21, 21 de octubre del 2020, 21 días de este mes y año difíciles, complicados y preocupantes, difíciles como usted lo sabe querido Vitorio, usted lo vive día a día en todos los temas, llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, en temas de educación, por supuesto, corrupción e inseguridad, es triste y lamentable, pero bueno, es algo que día a día, día a día, vemos día a día, se repite día a día y constantemente, por supuesto, pues le damos cuenta a usted, le informamos a usted de lo que acontece a nivel nacional y por supuesto, sí, en los diferentes estados de la república, el tema de corrupción, que a pesar, a pesar de, pues, los discursos, los esfuerzos que se hacen, pues, simplemente no se ve que esto disminuya, simplemente no se ve que haya resultados, de verdad, que se vean resultados, es triste y lamentable, pero bueno, así es, en algunos lugares, en algunos lugares pareciera como si fuera un requisito, el ser corrupto para poder formar parte de una administración, corrupción, lo vemos constantemente en los diferentes, en los diferentes lugares de la geografía mexicana, corrupción en los diferentes niveles, corrupción en las diferentes instituciones, llamésele, sí, educativa, llamésele de temas de seguridad, llamésele de cualquier tema, querido auditorio, si usted luego tiene necesidad de hacer algún trámite, tiene necesidad de ponerse al corriente en algún asunto por allí que usted, pues, tenga de manera administrativa con alguna autoridad, llámesele municipal, estatal o federal, siempre encuentra trabas, siempre encuentra obstáculos para, pues, encaminar el tema a extorsionarlo o a sacarle un recurso con la finalidad o el objetivo de ayudarle a hacer su trámite, le ponen trabas en todos los sentidos, si usted no cede, si usted no ofrece o da el moche o le piden el moche para ayudarle y no lo da, le hacen imposible su trámite, de verdad, de verdad, esto se repite en todos lados, por un simple, luego, una simple copia, créanme, algo que no tiene mucho problema, por un simple detalle, lo que quiera, le complican el trámite y lo hacen dar vueltas una, otra, otra, o un día, otro día, para que usted se ponga todo por ponerse o quererse poner al corriente con la autoridad, al corriente hablando de cualquier trámite, así, como usted lo escucha. Y luego, y en las diferentes dependencias, tienen los llamados coyotes, para que el funcionario o quien le atiende, luego no sea el que haga esta tarea, así, como usted lo escucha. Pero el coyote es el que hace el trabajo, es el que le busca y le hace, el funcionario se encarga de obstaculizarle, el funcionario se encarga de complicarle, de complicarle la vida en todos los sentidos, en estos aspectos. Y el coyote, nada más con una mirada entre funcionario y este cazador, tiene para acercarse y brindarle el apoyo. Así, lo vemos en los diferentes, diferentes lugares. Es algo que no se acaba, es algo que no, no se puede erradicar. Cuando se supone, ya en la actualidad con la tecnología y demás, querido Vitorio, se deben simplificar los trámites. Claro, en muchas de las ocasiones, el argumento y a veces, a veces intencional, es que no hay sistema, que no funciona el portal, que no funciona hacer, pues sí, no hay la infraestructura digital o demás, para poder usted hacer un trámite en línea, por ejemplo. De verdad. Y tiene que ir y parar en manos de los funcionarios de las instituciones, así como usted lo escucha, en las oficinas. Y le digo, a veces de manera intencionada. Por otro lado, muchas personas, muchas personas, que luego, por un lado, no tienen una computadora, no tienen internet, o simplemente, no saben, no están al día tecnológicamente, y pues tienen que ir, tienen que ir directo, directo a las oficinas, instituciones o demás. Y ahí es donde, pues, vemos que opera este tema de corrupción. Así. Y es una constante. Esto es de manera cotidiana, en las diferentes, repito, oficinas, instituciones y demás. Entonces, el moche, la tranza, la corrupción, la extorsión, y lo que quiera, querido auditorio, para poder, para que usted pueda cumplir con sus obligaciones. Llámesele del trámite que sea, de verdad. Llámese de lo que quiera. Hasta, hasta luego, escuche usted, para solicitar una licencia de construcción, una licencia para operar cualquier negocio, lo que sea. Obstáculos, obstáculos y más obstáculos. Sí, para ponerse al corriente en cuestiones de pagos administrativos. Sí, de impuestos o lo que quiera, querido auditorio. Así, así las cosas, así la corrupción. Y nadie dice nada, nadie sabe nada. Nadie, solo usted, nosotros, ¿verdad? Pero los funcionarios, los políticos, las autoridades, no se dan cuenta. Los funcionarios no saben nada. Es triste, es triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Y vean nada más hasta dónde y cómo llegan luego. Que esto es de dar pena, créame.